Continuamos compadre por acá, mandando saludos desde las juntas de Poturo Acá con mi chunde, promoviendo la humildad Y de este lado también la candelaria y las flores compadre Hasta el salitre nos vamos también compadre por ahí para todos ustedes Suena y dice Y hoy nomás compadre Y que se oiga bonito, liberal Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento penas ni si en el tu amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida a Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Vengan otras, otras y otras Y hoy la que sea, pa' mí es igual Y que vengan otras Seguro que se copa Y nos vamos Hasta Santa Ana, California, primo Yo no soy de esos que a veces son Quieren matarse Quieren matarse o vengar ese amor Por el contrario Yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Si un día con otro Yo la encontrara Y me llorara pidiendo amor La perdonaba que al fin sería La que ni mi vida las otras son Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Ahí vengan otras, otras y otras Y hoy la que sea, pa' mí es igual Se lo ves, compadre, por ahí quedó este bonito tema Para todos ustedes ¡Continuamos! 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 Gracias.